Primeras capturas en materia de lucha contra la corrupción en Tegucigalpa, cuando luego de la presentación de dos requerimientos fiscales, en un caso de una línea de investigación por el pago irregular de contratos becas a personas que no tienen la condición de estudiantes de medicina, se han acusado a 11 personas, de las cuales 8 capturas se han ejecutado el día de hoy en la operación y también por un caso vinculado con actos de corrupción en la Suplidora Nacional de Productos Básicos, Banasupro, de los cuales 4 personas ya han sido capturadas.